¿No le gusta a ellos? Pongan los dedos, ¿sí? ¿Qué es eso de palomón? ¿Eso de palomón? ¿Por qué no pasamos de palomón? ¿Así es de palomón, así? ¡Oh, mi perito! ¿Tú estás grabando, Franky? No. ¿Y tú estás grabando por una foto? ¡Ale! Venga, eche pa' acá, venga. Botaká Estudio. Vámonos a Dios produce de este lado. Vámonos a Dios. Vamos a salir... ¿Qué es lo que tú dices? Metelo a Dios de este lado. Botaká Estudio, no Augusto. Leandro 27, de este lado. Pobre Mito, fue en la casa. Neca, ex. Bolí, de este lado. Te voy a ser sincero. ¿Tabas a mí solo de tu macro? No, Dios mío. ¡Estamos allá! Ah, pues llégale a eso, entonces. Tres, shami. Tres, chaval. Tres, chaval. Tres, chaval. F provenciezco fuerte que ve con otras, chaval. Tres, chaval. Del apartamento. Gracias.